Se quebró, psicológicamente una criatura no puede aguantar semejante presión, me imagino. Ahora, ¿qué pasa con un menor, con una criatura, que mató a otra criatura? ¿Qué es lo que pasa con él, a nivel legal y en la justicia? Bien, como primera medida, el menor que vos me decís, que tiene 14 años, el que tardó la vida en manos de este otro menor, también de igual edad, la ley, en ese caso es clara, dicen que son inimputables, es decir, va a tener un tratamiento en un hogar de contención, que generalmente es el complejo Esperanza, acá en la ciudad de Córdoba, a kilómetros de la circunvalación, y se le hace un tratamiento psicológico y seguimiento por parte de un juez de control. ¿Cuál es la diferencia? Y te la explico, si me dejás en un minuto, de 14 a 16, si bien están bajo el juzgado de menores, nuestra ley, acá en la provincia de Córdoba, le permite a la CENAP tomar ciertas decisiones, cierta injerencia, hasta los 16 años. Es decir, si un juez de menores dice, por ejemplo, que no aconseja que este menor esté en libertad o continúe en libertad, haciendo el tratamiento y seguimiento que se le hace, y la CENAP dice que sí, hay que darle importancia a lo que dice la CENAP y hacerle caso. Claro, claro. ¿Me entiende? Sí, sí, sí. Pero ya a partir de los 16 años, sí, al ser un menor imputable, con todas las características de la ley de menores, que no circunscribe, ahí sí, el juez de menor puede tomar alguna decisión e inclusive seguir o hacerle hacer tratamientos, etcétera, etcétera, para poder llegarlo a reincertar socialmente. Pero la ley, lamentablemente, dice, obviamente hay muchos papás que yo no entiendo que no están de acuerdo porque es inimputable, igual, es lo que va a continuar, solamente un seguimiento. Ahora, Luis, para hacer más pasar en limpio lo que vos estás marcando técnicamente, ¿el joven va a quedar en libertad? Respetando todos los protocolos que se estipulan en la ley y todo lo que está aconsejando a nivel ley, como te vuelvo a repetir, a la larga va a terminar obteniendo la libertad, ¿sí? Por un medio o por el otro. Pero siempre se busca que el menos revisarte socialmente. Obviamente que es difícil porque tiene un entramado social, creo que la Bulaya no es muy grande, es como la ciudad en la cual vivo yo, que todos nos conocemos, que le impacta socialmente esta situación a todo el mundo porque vemos que es entre dos amigos o conocidos que concurrían al mismo colegio, creo, y bueno, no lo puede creer, no lo puede creer, entonces cambia la vida social y por lo tanto es difícil reincertarlo, por eso se le hace un seguimiento. Pero una pena, no la podemos hablar porque es imputable esta persona, ¿me entiendes? Claro, pero a ver, el haber cometido este crimen con esta edad, ¿cambia el panorama, Luis? ¿Cambia el panorama para el chico? Digo porque, a ver, ¿qué es lo que interpreta la justicia, los jueces? ¿Qué interpretan? ¿Que este chico no sabía lo que estaba haciendo? Por jurisprudencia se estipula que sí, que es una persona, si bien tiene la capacidad, porque recordemos que tenemos la capacidad para discernir a partir de los 12 años, para firmar contratos siempre con autorización de nuestro padre a partir de los 14, de los 16, en actividad honesta. En este caso tiene seguramente la capacidad y en el aspecto psicológico se lo va a analizar desde determinados puntos y con ciertas pericias que siempre se tienen que hacer. Pero es para la ley inimputable. Es decir, no va a recibir un castigo como si fuera un mayor que si le quita la vida a otra persona y que va a tener o dar peso a una reclusión por 25 años, etc. Claro, claro. En este caso, si bien sabía lo que estaba haciendo y que he hecho, se le iba a imputar, y como me dice usted que se quebró, que yo no lo sabía y que había obviamente manifestado esto, siempre está el acompañamiento de los padres porque, bueno, obviamente lo necesita, la ley lo estipula y no va a tener más que una reprimenda legal desde este tipo que le estoy hablando que va a estar en libertad y con todos los controles partidos.